¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta con... Kingdom Hearts, episodio número 3. Y bueno chicos, si nos acordamos de lo que hicimos en el capítulo anterior, recogimos agua, recogimos el huevo de gaviota, los peces y todo lo que necesitamos como provisiones para el viaje que pretenden hacer en su balsa improvisada Sora, Riku y Kairi. Y bueno chicos, me queda aún una cosa por coger, que es una seta. Pero antes quiero hablar con Waka a ver qué nos cuenta. Tidus y yo vamos a explorar un poco hoy. Entraremos en el lugar secreto al pie de ese árbol. Ahí tiene que haber algo, lo sé. Sí, yo también creo que ahí hay algo. Pero antes, vamos a hablar con Shelfie también, que está aquí. A ver, tú que nos cuentas. Sí, dejo de hacer el monger. Hola Sora, ¿has oído hablar del poder del fruto del Pau Pau Pau? Sí, algo he oído por ahí. Dicen que si lo compartes con alguien a quien aprecias... Ajá. ...quedas unido a esa persona por toda la eternidad. Pero físicamente o emocionalmente. ¡Oh, qué romántico! Tengo que probarlo alguna vez. Contidus, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! La adolescencia están... Las hormonas están fritas. Las hormonas están alteradísimas en la adolescencia. Bueno chicos, a ver, vamos a ir al agujero para coger más que nada esa seta que nos queda. Jugar secreto. Vamos allá. A ver, corre, corre, corre. Jodo, pero una cosa. Esto es todo piedra, tierra y raíces. Esto debe de estar lleno de bichos, de escarabajos y demás mierdas. Porque jodo. A ver. ¡Oh! Ahí está la seta, mira aquí. Ahí. Has obtenido una seta. ¡Oh! Imágenes. ¡Hostia! Un dibujito. ¿Será el Kairi, no? Eso ahora está pensando. Y pensando y pensando. Recordando cuando eran críos. Jodo. Compara cómo dibuja uno y cómo dibuja el otro. Edad es... ¿Qué? ¿Unos siete, ocho años? Sí. Kairi siete. Sobra ocho. ¡Tío, tío, tío! Ah, bueno. Es el tuyo. Entonces me callo. Joder. No, ¿ves? Ha modificado el que ha hecho Kairi. Dándole un pau-pup. ¿Quién anda ahí? He venido a ver la puerta de este mundo. ¿Huh? Este mundo ha sido conectado. ¿Pero de qué hablas? Está unido a la oscuridad. Y pronto perderá la luz. Quien, quien quiera que seas, deja de asustarme, ¿vale? ¿Huh? ¿Huh? Cierra la boca, suena, que te van a entrar moscas. ¿De dónde vienes? Aún no sabes lo que hay al otro lado de la puerta. ¿Entonces eres de otro mundo? Hay tonto que aprender. Y tú entiendes tan poco. ¿Ah, sí? ¡Bueno! Pues saldré a enterarme de lo que hay por ahí. ¿Cómo? Un esfuerzo inútil. El que una da sobra no entiende. Nada. Este nos está llamando tontos en toda la cara. Haz algo, ¿sabes? No sé. La puerta. Sí. Ya te la puedes quedar mirando. ¡Ugh! Se fue, desapareció. Tú, 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 tú. ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! Si por aquí hay una roquita. A ver si va a ser que se ha metido por ahí. Bueno. Vamos allá. Nos salimos ya de aquí. Ya tenemos todas las provisiones. Pero aún no se las vamos a dar a Kairi. No. Porque antes quiero hacer una cosilla. Voy a hablar con Tidus. Porque tenemos asuntos pendientes que tratar. Y que podría quedarme antes con Waka aquí leveando un poco. Pero sudo. Aunque el reto que viene ahora va a ser complicado. Y va a estar muy, muy bien. Vamos allá, Sora. Ahí va. ¡Hola, Tidus! ¿Qué te cuentas? Estás más fuerte. Pero apuesto a que todavía no puedes con Riko. La última vez luchamos tres contra uno. Y nos barrió. Supongo que Kairi siempre puede contar con él. ¡Eh, eh, eh! Y conmigo. ¿Tú qué te has creído? Mira, mira. Te voy a cerrar la boquita. ¿Otra lucha, Sora? ¡Vamos! Venga, los tres contra mí. Por bocadas. Tú te las has buscado. Estoy acojonado. ¡Epa! Ya empezamos con la mierda del joystick. Vale, huyamos, huyamos. ¡Corran, cobardes! ¡Corran! ¡Tú, me cago en el puto! ¡Bien! Y encima le he dado con la pelota. Toma, toma. Y muerto. Vale, y uno que me quito. Y ahora hay que ir a por selfie. ¡Toma, perfecto! Joder, Waka está siendo más un aliado que un enemigo. Vale, ahora, perfecto. Ya solo nos queda ahí. ¡Buah! Va, poco a poco ahora. Tíralme las pelotitas. No me voy a demorar mucho con esto. Porque es en plan... No me interesa. Vale, me la he comido. Me voy a currar un poco. Ahí, perfecto. ¡Toma! Y ahora te vas a comer una buena hostia. ¡Uy, va, va, va! Vale, bien. Si solo queda Waka, esto ya está pan comido. Ahora es cuando coge Waka, me mata. Y nos echamos aquí todos unas buenas brisas. Va, poco a poco. ¡Perfecto! ¡Sal de ahí, sal de ahí, Sora! Bien, poco a poco. Lo malo de que esté en ese bajón... ...es que ahí no le puedo dar... ...con los lanzamientos estos típicos. Ni desde ahí. Espérate. ¡Perfecto! Ahora sí. ¡Muerto! ¡Perfecto! ¡Desavío completado! ¿Qué decías, Tyrus? Te he cerrado toda la boca. ¡Wow! Y poción. ¡Perfecto! Por la... Por la... Justo para compensar la que he gastado. Bueno, ahora sí que sí. Vamos a hablar con Kai. ¡Epa! Cuidaos ahora que como te caigas desde aquí... ...te partes una pierna o algo. O algo más importante. Vamos allá. ¡Epa! Entra. Tiene complejo el chiquito de la calzada. En plan... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Un fitro pecador de la pratera. Ahí. ¡Uy! No he hecho saltar la plataforma. Da igual. Mira, como ahora me salga bien el recorrido... Hostia, de hecho es lo que voy a hacer. Vamos a hacer un poco el recorrido. Toma ya. Bueno, aquí me ha costado un poco soltarme. Con dos cojones. Ahora me está saliendo perfecto. Perfecto. Vale, aquí ya le lío. Va, da igual. Dejemos de hacer el monger. Pero oye, esta vez me ha salido mejor que en el episodio anterior. A ver, Kairi. Esto... Estoy haciendo un collar de conchas de Thalassa. Tendré que mirar en Google qué es eso de Thalassa. Antiguamente los marinos llevaban siempre estos collares. Se supone que aseguran una buena travesía. Vale. Encima supersticiosa, joder. Lo tienes todo, hija mía. Estás sembrada. Gracias, Sora. Hoy también has encontrado... Hoy también he encontrado algo, Ten. Es tuya. Otra poción. Perfecto. ¿Cansado? ¿Quieres dejarlo por hoy? Sí, vámonos a casa. Aunque es cierto que me gustaría levear un poco, pero vamos, da igual. Lo puedo hacer ahora con las sombras. Sí, eso. Uy. Me callo. Vale, mañana es el gran día. Debemos descansar. Venga, y más cinemáticas. Venga, Riku ha cambiado. ¿Qué quieres decir? Bueno... ¿Estás bien? Sora, vamos a buscar la balsa y vayámonos. Los dos solos. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Estás drogada? Era broma. ¿Qué te pasa? Eres tú la que ha cambiado, Kairi. Puede. ¿Sabes? Estaba un poco asustada al principio. Pero ahora estoy lista. No importa dónde vaya ni lo que vea. Siempre podré volver aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, por supuesto. Eso es bueno. Qué bueno. Sora, no cambies nunca. ¿Eh? Sora, agacha la cabeza y mira por ahí abajo. Estoy deseando zarpar. Será genial. Que encima lleva la falda media abierta. ¡Vestís como putas! Vale, me callo, me callo, me callo. Ay, ¿y ahora qué? Venga, vamos a leer la carta del rey. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo que haberme marchado sin despedirme. Pero os avecinan grandes problemas. Por algún motivo, las estrellas se han ido apagando una a una y eso presagia un desastre. Lamento dejaros, pero debo ir a comprobarlo. ¡Ja, ja! Sí, estoy intentando hacer la voz de Mickey, aunque me salga de puta pena. Sé que alguien tiene una llave vital para nuestra supervivencia. Necesito que Goofy y tú la encontréis y bailéis con él. Sin esa llave estamos perdidos. Ve a Ciudad del Paso y encuentra a León. Él te guiará en la dirección correcta. Posdata. Escúchame a Antimini. Gracias, amigo. Firmado, Mickey. ¡Ja! Vamos allá. Cielos, ¿qué significa esto? Significa que tendremos que confiar en el rey. ¡Oh! Espero que esté bien. ¡Majestad! ¡No os preocupéis! Encontraremos al rey y esa llave. Es que Donald es un... Jodía la voz. Gracias. A los dos. ¡Daisy! ¿Puedes ocuparte de la rey? Claro. Y vosotros tened cuidado. ¡Oh! ¡Ah! Y él os acompañará y será el cronista de vuestro viaje. ¿Qué? ¿Un cronista de hombres, mujeres y viceversa? ¡Estoy aquí! Me llamo Grillo. Pepito Grillo, a su servicio. ¿Qué pinta un personaje de Pinocho con los personajes originales creados por Walt Disney? No tiene puto sentido. Pero es a salvo y, por supuesto, con el rey. ¡Tú te vienes conmigo! El Goofy ya... Goofy parece tonto, pero es más listo de lo que muchos piensan. ¡Qué hay, Pepito! ¿También ha desaparecido tu mundo? ¡Fue terrible! ¡Nos separamos! Y parece que yo he sido el único que ha llegado aquí. A ver... Goofy... ¡Tú lo sé, lo sé! Cuando estemos en otros mundos, debemos callar de dónde somos. ¡Aquí, oh! ¡Tenemos que guarda salvar el orden mundial! ¡Salva o guardar! ¡Sí, eso! ¡Salva o guardar! ¡Aquí, oh! ¡Ay, Goofy! ¡Qué grande eres! ¡Necesitamos ropa nueva cuando iremos allí! ¡Venga, va! Y ahora... ¡Otra vez! Va, la nave Gumi. Venga, y ahora Chipichop, ¿no? Chipidale. O como sea que los llaméis en Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica creo... A ver... Comparando el doblaje de España con el de Latinoamérica... Es una chorrada, lo que voy a decir. No voy a entrar en cuál es mejor ni peor. Pero hay bastantes cambios con los personajes de Disney. Chip y Chop, Chipidale... ¡Hala! ¡Vato Donald, equipo de lanzamiento! ¡Cuando quieran! ¿Veis? Chip y Chop, Chipidale, como los llaméis. Y los sobrinos de Donald también se llaman diferente. En España se llaman Juanito, Jorgito y Jaimito. Y en Latinoamérica no sé si eran... Huguito... Y los otros dos no me acuerdo. Vale, los dos de culo. El Pluto es el puto amo. A él no lo llevan, pero oye... Entra con la cabeza por delante, que mejor dicho. Bueno, los otros también. Venga, vamos allá. La nave Gumi. ¿A cuántos os gusta esto? Creo que a ninguno. Dí que no tenemos que viajar ahora para la nave Gumi, pero... ¡Ya está, no hay! ¡Ole! ¡Ya! ¡Uf, uf, uf, uf! Me encanta. Goofy gritando es la hostia. Es lo mejor que tiene todo Disney. Vamos, vamos. ¡Ole! Dí que sí. La nave haciendo por ahí tumbos. Teniendo turbulencias y sale ahí, despega, algo más y nada. ¡Ay! Y sabrá que no puede dormir. Tómate un café con leche. No, un café con leche no. Leche con galletas o algo. Estoy deseando zarpar. Será genial. ¿Ah? ¿Una tormenta? ¡Oh, no! ¡La balsa! Corre, Sora, corre. ¡Sora! ¡Soy la mamá! ¡La cena está lista! ¡Baja ya, Sora! Sora se ha ido por la ventana. Existen puertas. O sea, existe una cosa llamada puertas por donde las personas salen y entran. No, se va por la ventana. Bueno, a ver, normal. No quiere que le pillen sus padres porque nos dejarían salir. Pero vamos allá. La noche del destino. ¿Qué es eso? Los botes de Riku. ¿Y el de Kairi? Y ahora, a correr. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Luchas con la espada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre nomás! ¡Corre nomás! ¡Corran, corran nomás! Por la caseta no me arriesgo a ir por el tejado y que me salgan las sin corazón y que me maten mientras subo y bajo. Vamos, vamos, Sora. ¡Corre nomás! ¡Corre, Sora nomás! ¡Buah! No sé si me va a dar tiempo lo que viene siendo cargarme a los sin corazón de por aquí y además... El jefe que viene luego. ¿Dónde está Kairi? Pensaba que estaría contigo. La puerta se ha abierto. ¿Qué? La puerta se ha abierto, Sora. Ahora podremos ir al mundo exterior. ¿De qué estás hablando? Tenemos que encontrar a Kairi. ¡Kairi viene con nosotros! Una vez que salgamos, quizá no podamos volver. A lo mejor no vemos más a nuestros padres. Pero puede ser nuestra última oportunidad. El miedo no debe detenernos. ¡No le temo a la oscuridad! ¡Buah! ¡Ahí va! Como en el sueño. ¡Riku! ¡Uy! Sora, cógele de la mano antes de que os lleven al cuarto oscuro. ¿Alguno volverá? ¿El otro no? ¡Cógele! ¡Cógele de la mano! ¡Toma mi mano, Sora, por favor! ¡No llego! ¡No llego! ¡Hostia, joder! ¡Qué oh! ¡Que no está tan lejos! ¡Me cago en la leche! ¡Este tío es tonto! La luz del corazón. La verá el camino. A la... ¡Llave espada! ¡Toma ya! ¡Mira! A matar sin corazones, ¿no? ¡Llave espada! ¡Llave espada! ¡Llave espada! ¡Ahí! Se te aparecen los nombres 20.000 veces. Es como en el Twitch Pokémon. Que es en plan... Te salen aquí... Instrucciones de todo lo que es. ¡Me cago en la leche! ¿Ya empezamos? ¡Vamos! ¡Venid aquí, bichos asquerosos! ¡Que no sois tan cobardes! ¡Que vengáis! ¡La mierda! Vamos a ir cogiendo las bolas de vitalidad. Mira, hay una poción. Eso siempre está... Eso siempre viene bien. Bueno, a ver. Vamos a ir... Semidirectos. ¿Qué quiero decir con semidirectos? Pues vamos. Que me voy a intentar... Voy a intentar patearles el culo a todos los... A todas las sombras que pueda. De camino a... De camino a... La... Al sitio secreto. ¡Epa! ¡Eso era! Sube, sube. Poco a poco. Con la calma. Ahí, ahí. ¡Eh! No te caigas. Vamos, vamos. ¡Epa! ¡Tú! ¿De dónde sales? Ven aquí. Hija de puta. Muerta. Vale. Vamos por aquí. Mismamente. ¡Eh! ¿Dónde ibas? Flipada. Ahí va. Me caí. Ven aquí. ¡Ah! A ver. ¿Y ahora por dónde salen más? Aquí me detectan como combate, pero no hay. Vale, vale, vale. Ahora veo. Peñas asquerosas. Venir aquí. Venir aquí. Venir aquí que tengo... Mira, tengo... Salseo para ti, salseo para tu madre, para tu prima y para todo el mundo. Tengo aquí lo tuyo y lo de tu prima. Y lo de toda tu puta familia. Anda, está aquí el puñetero... Las puñeteras sombras que me salen. Me cago en todo. Ahí. Vale. ¡Eh! Le doy a la rampa. ¡Hostia! ¡Qué trugazos he oído por ahí! Me cago en todo. Ya lo que necesitaba. ¡Epa! Vamos, vamos. Salseo, salseo para todos. Muerte y destrucción. Vamos allá. Se las ve acojonadas. Yo solo digo eso. Ahí tienes. Venga, vamos a ir ya para la puerta porque... Estamos perdiendo muy mucho el tiempo. Ahí tienes. ¿Tú ande y vas, flipada? ¡Epa! Si queréis luchar en el agua, por mí no hay problema. ¡Cago en todo! Entre que no sabéis atacar de una en una y que sois unas cobardes, lo tenéis todo, hijas mías. ¡Cago en...! ¡Toma ya! Os estoy dando pal pelo. Ven aquí. ¡Adiós! ¿Me sigues al...? Ah, vale. Ya está. Poco a poco. Ahora sí, ya podemos. ¿Tú de dónde sales? De por ahí. Niño Zeta. Ya ni niño rata, niño Zeta. ¡Buah! Avancemos, avancemos, avancemos nomás. Sigan pa'lante, Sora. Siga pa'lante. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Ahí. ¡Kairi! ¡Kairi! A la playa otra vez. Pero el mar ha desaparecido. Solo queda arena y mucha mierda. ¡Oh! ¡Adiós! ¡A-diós! ¡Hostia! Mira, el amiguito. El violador del cuarto oscuro. Me cago en todo. Vale. Empieza ya con ese ataque. Que aquí, mientras no me dé. Vamos, vamos, Sora. Vale. Ya me ha dado. La primera vez. Vale. Ya no llego. Ahora a esperar a ver qué hace. Yo... ¿Te has visto estos pies? No son normales. ¡Uy va, uy va, uy va! ¡No me pones puñetazos! Vamos a por las sombras también. De hecho, vamos a dejar que genere sombras. Y así aprovechamos también para alevear un poco. Vale. ¡Tú! ¿Hay alguna sombra más? No, ¿verdad? No. ¿Qué haces, hijo de puta? Muerto. Ya está. Por listo. Mierda. Quería darle un par de hostias en la cabeza. En plan... ¡Toma, collija! Vale. Pues Sora el 9. Y bueno, chicos. Vamos a ir dejándolo por aquí. En plan... Hemos perdido las islas del destino, por desgracia. Y Sora se ha quedado sin hogar. Necesitará a alguien que lo apadrine y que cuide de él. Pero eso será... En el nuevo mundo. ¿Y cuál es ese? Pues ahora lo veréis. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, mira! Se desvanece una estrella. ¡Vamos, Goofy! ¡Démonos prisa! ¿Vamos allá? ¿A Pluto a quién lo ha llamado? ¡Quédate en la nave, Pluto! Que si no te pierdes. Pues eso. A su hora la apadrinarán... En Ciudad de Paso. ¿Dónde está esa llave? Oye, deberíamos buscar a Leo. Donald, ¿sabes? ¿Qué sabrás tú, bobo? ¿Qué sabré yo? ¡Vamos, Pluto! ¡Pluto! ¡Pluto! ¿Lo ves? Goofy es el listo. Es en plan, ¿sabes? Un perro. O sea, Pluto es un perro muy especial. Es el perro del rey. Es un sabueso, o sea... Es un sabueso, o sea... Yo creo que Pluto también es consciente de la misión. Y es en plan, ¿encontrar al elegido de la llave espada? ¡Zasca! Lo hace a la primera. ¡Qué sueño! ¡Vaya sueño! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esto no es un sueño! ¿Dónde estoy? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes tú dónde estamos? ¡Y se va ahora! ¡Eh! Bueno, chicos, lo dicho. Vamos a terminar este capítulo aquí. Recién descubierta... Ciudad de Paso. Mira, hay un superviviente de la isla, porque se supone que es Tidus. Esto es muy raro. ¿Estoy en otro mundo? Bueno, lo está afirmando, más que otra cosa. Bueno, chicos, lo dicho. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar aquí con Zid. Guardaré. Y lo dejaremos por hoy. Así que, bueno, en cuanto termine la charla con Zid, os doy la retórica de siempre. Hola, ¿qué se te...? Bah, si solo es un crío. No soy un crío. Me llamo Sora. Vale, vale, cálmate. ¿Qué cara más larga, Sora? ¿Te has perdido o qué? No, bueno, puede. ¿Dónde estamos? ¿Ciudad de Paso? Entonces, tío, ¿estoy de verdad en otro mundo? No me llames tío. Me llamo Zid. De todos modos, no sé muy bien de qué hablas, pero desde luego que esta no es tu isla. Creo que empezaré a buscar a Riku y a Kairi. En fin, buena suerte con lo que estás haciendo, si alguna vez tienes problemas, acúdeme, estaré pendiente. Se toca la nariz, porque se está quitando ahí los ranillos de coca. Ay, Zid, nuestro amiguito drogata. Tú, suelo dejar de hacer un tonto con los saltos, que es en plan, solo tienes que coger ese puto cofre. Trozo de mitrilo, muy útil. No sé, igual luego, cuando tengamos que orfebrear armas. Pero bueno, chicos, lo he dicho, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo, sinceramente lo espero mucho. Se va a quedar largo, porque ha sido largo. En plan, hemos hecho muchas cosas. Hemos terminado de recoger todo lo que necesitamos para Balsa. Hemos acabado con la plaga de Sin Corazón en las Islas del Destino, aunque hayan acabado destruidas. Estamos a punto de encontrarnos con Goofy y Donald, y hemos derrotado también al lado oscuro. Son muchas cosas para un capítulo, ha sido un capítulo completo. Lo he dicho, espero que os haya gustado, sinceramente lo espero mucho. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre, votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguidme en Twitter, compartir mis vídeos y en Facebook. Seguidme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que lleguen a más gente y más gente pueda divertirse con mis gameplays. ¿Qué es esto? Puedes encargar artículos cuando estés en la segunda planta. Vale. Vaya, un cristal. Exacto, lo mismo he pensado yo. Like y favoritos también ayudarían, aunque no son tan necesarios como todo el anterior. Si, debe de estar pensando, este crío me está jodiendo todos los murios. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92 y... ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.